Y gracias también, un apunte, por lo que fue la semana pasada tu carta conmovedora y no quería dejar de decírtelo, en una situación difícil, en un contexto en el que Nicolás Márquez, el biógrafo de Miley, hizo declaraciones homofóbicas. Contarlo personal con valentía y con sensibilidad me parece que genera una empatía que imagino que habrás notado en la repercusión. Mirá, yo dije lo que me sañó en el momento, te soy totalmente honesto, no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Y sí me... Obviamente me emocionó contar algo muy personal, pero me emocionó lo que sucedió después. Fue enorme. La cantidad de chicos que me escribieron de, che, me animé a hablar con mis viejos, o la cantidad de padres que me dijeron, che, hacía tantos años que no me hablaba con mi viejo y levanté el teléfono, abuelos que llamaron a sus nietos, muchas personas de sectores que no piensan así y que simplemente me dijeron, che, pará, nos ayudó a decir, pará, hay que abrir la cabeza, no sabíamos qué atravesaba el otro, fue muy loco. Sí, y me alegra si lo que a uno le tocó vivir sirve para que otros puedan empezar a ponerse en el lugar. No es diferente a lo que hablábamos recién de las recorridas cuando iniciamos el acercamiento. Muchas veces el prejuicio que tenemos con el otro es porque no conocemos nada, no sabemos. Siempre los desconocidos nos van a dar miedo o nos va a poner cierta resistencia. Cuando uno realmente conoce qué hay detrás, qué vive cada uno, dice, pará, bueno, claro. ¿Cómo no va a suceder esto? Gracias, Manu. Gracias. Gracias. Siempre un placer. Ahí estamos. Bueno, Pablo Gravillone. ¿Qué te parece?